Yo gente, esto es Hacer Radio Show y venimos con Skone y Asesino Zumba Ey yo, S-K-O-S-K-L Ey ey ey, ¿cómo está la peña por ahí? Desde Málaga, por la casa, por la vida, vamos a dejar de correr uno más, ok Ahora cerramos los ojitos, nos cogemos de las manos, todo, vale, ey You know my estilo, ok, yo, yo, por eso, ey yo, ah ah Recuerdo de cuando chavales, queríamos ser felices, pero Dios tenía otros planes Y así, crecí escribiendo mis debilidades, me abro pa' gente a la que no veo como una webcamer Por aquí nadie quiere cambiar el mundo, tú tienes muchos principios y pocas necesidades Hablame del capitalismo cuando pases hambre y luego te pases el juego y mantengas a tus padres Un hombre de verdad no se hace en la calle, solo los nombres, pero de eso no se acuerda nadie Bro, me estoy riendo del crío que quiere ser Tony Montana sin haberlo entendido y no le sale Crecimos en chanda pero como dale, con los tenis de muelles falsos como amistades Me dijo no me meteré en tu vida, vale, y acabó metiéndose más que en una rabe Vivo en retroceso como en una Glock, al filo y con final abierto como Lockstock Como que parece que sí, pero que luego no, y ahora que estoy en sí a ver cuánto dura este show Me dijeron súbete al ring, déjate ganar, y acabé apostando por mí como Mickey en Snatch Lo poquito que tengo es mío y con eso me va, pero vivir así no puede durar mucho como Grand Fuck, dang, niños de fe, niños de padres currantes de cuestas de fin de mes De jugar fútbol a las diez, de un cigarrito pa' tres, de dos cincuenta pa' la moto pa' ir al cibercafé De pegarte en el porterillo y yo cribajaste y no te rayes, yo te llevo, le he puesto a posapié Luego el Tommy fue el primero que se sacó el carnet y nos creíamos Toretto en un Ibiza de 2003 Y cambian las generaciones, ahora son otros chavales los que miran y esconden el polen Ya ha pasado esa edad tonta de morirme joven, ahora quiero una casa con tus bragas en mis cajones Y no tenía manager, tampoco evento, porque el 10% de cero es cero y lo entiendo Claro que crecimos con el ego frágil de momento, los que nacimos sin nada, crecimos compitiendo, baby Yeah Oh, shit Crecimos compitiendo, papá Se escucha rap en mi cabeza desde que despierto Y el día que no suene será porque ya estaré muerto Dejamos el alma en cada concierto Y aún me siento como mi primera vez en micro abierto M-A-U-A-C-S-S-S-S-S-Sino Yeah, hace radio en la casa Ok, desde Ciudad Nexa Mauricio Hernández Checa Mantenemos los orígenes vivos Dice Tiro al suelo lo que queda del toque Por los que cayeron en el bloque Los que perdieron el enfoque Unos enterrados, otros encerrados en el bote No te equivoques, ni te me aloques Aquí espantamos a los niños como el carro del camote Si, en mi colonia la cultura es estricta No te preguntan cómo te llamas, sino cómo pintas Yo vivo a Head Up, el rap es mi vida Pero no te da ni un peso, ni te paga la comida Diga lo que digan, saqué libros de la mochila Le metí ropa y me fui de gira con el tequila Hoy voy en el bus, mirando el largo de la fila Entradas todas vendidas, ya le dio vuelta a la esquina Dio vuelta a la ruleta y ahora la fortuna es mía Te dije que no mentía, que ese día llegaría G Mantengo mi vida con rap Mantengo al rap con vida Y esos que dicen que me quieren casar Primero tienen que pasar para mi calle Y eso no va a pasar Porque tengo sentinelas en la cuadra Que te enseñan las reglas y te miden con escuadra Aquí los niños ratas roban en el tráfico Y batallas de plaza son guerras de narcotráfico Ahora ves por qué no entienden mis raps Si conocieron la calle en el Google Maps Man, 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 man Tengo al rap con vida El pibe define como Ribery Se mezcla rojo y blanco como Riverside Es una chula, baila mala con delivery Me pega en la cadera como middle kick Salgo a girar Otro día en el que reiniciarlo todo como en Mac No me líes que lío y que me puedo liar Resaca emocional con pestaca de Jack Nunca disparo a matar En verdad nunca disparo pa' que te voy a engañar Luego manda un salto pero no quiero saltar Me la pela esa cifra y mataría por ella siete años atrás El mundo es mío pero te tolero a ti y dentro Como el que llega a tu casa y guardas al perro son Me saludan poli mafias cuando voy al centro Y algún que otro fan, todos son fan Ahora tengo deuda pero también duda A ver ese olin que gane cuanto me dura Manejo mi dinero peor que el amor no hay duda Hacienda me quita y ella nunca me invita Y hablando con animales como la bruja de Salem Que se te cuece, que vende todo eso que tienes, que vale Debajo de tu ventana, piedritas a los cristales Quieres que espere, que campe Y de mientras me cale posee rockstar Mirada de Oscar Desde mi casa se tira más triple que en 2K Sombra con mi sombra, mierda pa' un peso mosca Se sangra primero y se escribe luego como un pop cabrón Se escucha rap en mi cabeza desde que despierto Y el día que no suene será porque ya estaré muerto Dejamos el alma en cada concierto Yo me siento como mi primera vez en micro abierto No me gusta tomar el camino fácil Yo soy un aguafiestas, no el alma del after party Mau, ¿por qué no cantas pa' que bailen las mamis? Oye, yo no quiero hacer hits, vine a hacer classics Y esas manos van de arriba para abajo Checa del estilo que Nesa te trajo Que cuánto gano, cuánto viajo Mira, yo hago rap, lo demás me importa un carajo A mí me encanta cómo se oye el bajo La tarola, oh El sonido de las palmas cuando suenan solas Uno, dos, uno, dos Mi voz en la consola Y ves el mar de gente, se mueven como las olas Que fundan el metal de las pistolas Y hagan micros, bocinas Latas de pintura en aerosol Pa' ocuparlas cuando no haya sol Los rostros se ven infelices Muros grises, hace falta color Oh, esta música no se hizo pa' mover el culo Es un soundtrack mientras firmas el muro Grito en tus audífonos cuando patinas duro O si estás harto del mundo En tu cuarto flotando en el humo Oh, shit, dame el mic y lo presumo Con Skone en la casa, hacer radio los número uno ¿Cómo suena, Chemi? Dale el ritmo, heavy ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Yo estar ready? Ready Yo, claro que ready cuando llega el Chemi Todos los días bien ciego como el puto Dar Débil, S-K-O-N El cabrón más heavy Ese cabrón tiene lo que no Ey, febril, papá Disparo como Sniper Wolf con Meryl Llega el número uno Siempre sueno y ha matado a Kenny Mierda Otros días le ha pasado al Chemi Y dices mierda Tú eres demasiado estéril Pa' sonar esta mierda Ey, febril, píllalo Dale la vuelta que tú quieras Como el abaco Número uno del rap español De la costa del sol De la cadena Y escucha Camarón Hijo de perra Nadie va a hacerlo como yo Pero nadie va a hacerlo como tú Así que créete Delante del espejo Tu propia actitud Y dentro de cuatro años Vemos quién es ser el mejor Número uno del rap shit Lo hago con el asesino Bien fácil Estoy en ASE Radio como ACDC Porque en el hip hop Somos en la BCA A veces me apetece Desde que empecé en PC Pero soy el número uno De todos los MC Papi, perdóname Pero soy un chulo Y me cobra por eso Te lo juro Yo Mau Yo Mau Suelto en el round Dicen oh wow Cuando tiro el knockout Como si fuera Mohammed Los raperos me ven a mí Me dicen no mames Ya lo sabes Como graves Como agudos Cuando llego estilo crudo Yo nunca les ayudo Les dejo en la garganta un nudo O muros de plano Cuando llego a soir aeroplano Sonando con mis tigres dominicanos Y también chileno Po weón Cuando suelto la improvisación Saben que suena en el partenón Cuando parte Y cuando parte Y comparte el micrófono en on Saben que ya llego Y siempre suena canón Suena cañón Y graban con la canón O con la Nikon Ni con la que quieran Porque yo siempre lo comunico Y como vengo desde México Me explico Cierra el hocico, chico Porque si no yo te petrifico Oh shit Damn ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Afe Radio Ey Ey ¿Cómo? Yo Es el Skone S-K-O-N-E Cuando llego con E Soltando mi nivel Saben que esto no estaba escrito en el papel Nunca Hip Hop lo llevo en la piel ¿Dónde? Desde que era un niño tan cruel Ok Ahora vengo a comerme Todas las rebanadas De este pastel Este pastel es mío Te lo juro Desde que da un crío Ey yo Mira me siento vacío Cuando vengo rapeando Y lo veo estoy lleno de crío Pero vaya lío En el que estás metido Hijo mío Ya quisieras ser tú Como yo es tío Ya quisieras tú sentir Lo que yo sentío Lo que yo he follado En filo que he vivido Ey Más caída y caída Libre sin paracaídas Cuando llego yo soltando La rima no es repetida Porque siempre introvertida Como la cancantrina Cuando llego en la tarima Se queda reconocida Te vuelvo ya en la comida Porque llego con estampita Porque llega Saben que siempre la lírica es perdida Bien introvertida Cuando llego pasando de la bebida Porque siempre quiero más Cuando me sativa Guasa 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 Todos se preguntan Cuando estoy en casa Negro que te pasa Cuando el cone arrasa Siempre es por encima Como el rap al casa Va va Dale como le va a desear Llega el número uno Hijo de puta Entenderle S-K-O-N Puede acertar hasta el francés Porque llega rapeando No tenen glit 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 We we in my shit Oh pepe le pull Cuando llega pa' la rima El campeón de Red Bull Ya saben como lo hace Lo manda la taúd Porque como lo conocen Como M-A-U El mao El sonido del underground Dicen guau guau Cuando suelto knockout Soy calidad de exportación Como el cacao Te mando en el rao Solo con el wow Solo con el wow Te acuerdas cabrón Yo firmaba con el wow En el autobús de la estación Y eso era lo más lejos Que iba a llegar mi nombre Me decían en la situación Y no sé cuántos años después Era el flyer Del soldado de Nueva York Y ahora qué ¿Cómo va papi? Ey No te sale gratis Ey Yo viví con trappi Y ahora rapeo Chachi Todo el día rapping Rapping Getting money Hazlo conmigo honey Estoy cruzando las monedas Pa' ganarlas como Sony Homie Winter is coming You know me Esto es por flow Por nivel y por trayectoria Los mejores de la puta historia Soldado de Nueva York En Chicago También lo hicimos allá por California ¿Cómo suena mi hermano La Unión Americana? ¿Ya saben cómo lo hace el rap del habla hispana? Hasta los que hicieron de la mata Dijeron What the fuck Esto de qué sé que se trata ¿De qué se trata mi brother? Me imagino un gringo Pensando en todas esas situaciones Diciendo Yo me he criado con Eminem Yo me he criado con Drake Pero esto qué cojones Y ahora me imagino A los niños de California A los niños de California en el colegio Pensando en todas estas putas situaciones Mientras le enseña en el puto recreo A su colega Una batalla en el móvil de asesinos con él A veces hay sol Y a veces va a llover Lo que tenemos mañana Es lo que hicimos ayer Atención en el parque Donde nadie nos iba a ver Ahora improvisamos borrachos Allá por Times Square Estamos por Times Square Ya no somos underground Y lleva razón bro A veces sol Y a veces sol out Llenamos las gradas Como tú me digas Cabrón Esta es mi liga Pero solo participo yo Solo participo yo Si eres tiempo y un poco calor El estilo que es hardcore Lo mejor de lo mejor Ya viene este jugador Que se convirtió en entrenador Pusimos a bajar hip hop A los gringos hasta en español Hasta Drake seguro que ve la Red Bull Y la de campeones también Porque sabe que también sales tú Es que me lo imagino hablando con Eminem Pero ¿Quién será ese mexicano? Es el mejor que ha parido el estilo Y puede competir con marcianos Le dijo viene desde Nesa Tiene en la cabeza una puta empresa Que es como compresa Que si se sale también el contenido Luego es como boomerang Pues regresa Se pone en la mesa como la carta A veces es como guerrero de Esparta A veces es como una mierda así de alta Sé que no le basta Anda a tu banda Le hago un gangbang Y ahora viene la nueva instrumental Que manda Sé que me encanta No pienso callarme Hasta que rompa la tanda Yo voy a seguir así Hasta que me muera Y estalle mis pulmones Porque ya oye Ya o ve que vente Nasa aquí Yo me he criado en los proyectos Como Nasa en Queens Todos piensan que soy el número uno del país Yo les doy las manos sonriendo Y digo que sí Oye Mauricio Podemos hacer un par de jueguitos Lo que quieras mi hermano Te felicito Te cito Me muero Y luego resucito Broder no es lo que tengo Es lo que no necesito Y cuando me cito en mi equipo Llega el número uno del distrito Destripo Raperos que son como un estereotipo Mowescones los favoritos de tus favoritos Desde Málaga Te alagarán Te largarán Y luego te inyectas veneno Como un alacrán Para ya descávala Mejor clávala Porque dejo a tu mujer sacando Como Niágara Ay 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 Cuando llego yo Saben que ya llegó El que representa al hippie De Hop Hams Hippie hippie bro Eter es un freaky bro Esto parece Sin City Como mi Mickey Mow Yo Eres infimo En un easy mode Cada que lo hago es máximo No mínimo G Soy público no íntimo Le vacilo todo rapeando desde mi sillón Soy más de Pokémon que de Digimon Yo soy en verdad de los dos Dejo a los cuellos flácidos nunca rígidos Los dejo los cuellos como en la boda de Snoop Dogg Los dejo dando más vueltas que el místico Los dando vueltas como quieras y crítico Parece que hacemos patinaje artístico Aquí hay verso y barras lírico Máu 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 Asesino Escones Hace radio Hip Hop Que no hay crecimiento y eso es porque no hay unión Todos peleándose para ver quién es el mejor En vez que de una vez acepten que el mejor soy yo I'm the fucking goat The godfather El hijo prodigy Cazando bestias en las hojas como en Moby Dick Bastardo sucio soy ODB Clavándolas como Kobe B Les traje mierda de otros mundos Llámenme Curiosity Holy shit Dios Contempla el milagro Deja que fluya Al que antes dudaba Ahora lo tengo hincado gritando aleluya Ey Y todo pa' dejar la cosa clara Antes que todo concluya No le vendí mi alma al diablo No Pero le compré la suya Ey Ok ok papi Ok ok papi Yo 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 Venga va Uh uh Yeah 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 Vamos a intentar rapear A ver Yo Ey Ey Yo Tengo a mis compis pensando que soy el mejor cuando subo a la liga Tengo a mis negros detrás olvidando que ya no me doy a bebida Tengo a colegas, yo tengo a mujeres, yo tengo todo en esta vida Y a partir de hoy tengo un par de chavales nuevos que son de Florida Vente conmigo cabrón número uno del puto rap español Cuando la gente me mira siempre lo hace con admiración Yo digo pienso y que no porque en verdad soy un chavalito normal Pero delante del micro a todos los voy a matar Hago un cortocircuito cerebral Al que es cortito en el circuito en verdad Si que da 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 dale Aquí ya se 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 sabe Ah Delante de todos los cha 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 chavales Le hago cha cha y se los valen Baile, 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 bebe, 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 bebego Esto es un tru, un tru, un truco nuevo Entra tú, tú, tú compañero Somos hip hop ¿Cómo? Somos hip hop Yeah Somos hip hop Todos somos hip hop ¿Cómo? Hip Hop Dice hip Dice hip Dice hip Job Nunca me gustó esa mierda de seguir lo que dice el rebaño Imagino cómo se sienten los que me miraban extraño De niño mi escuela no tenía ni tubería en el baño Salí del barrio con las manos vacías y regresé en un coche del año Como ve compadre Andamos pasándola toda madre Escupiendo fuego por eso te arde Deja que ladren que así se ponen los perros Cuando ven que se mueren de hambre Se les hizo tarde Se fue el tren y buscan culpable Ahora van por ahí con actitud cobarde Y hablando la espalda como un umpire Pero sin mí no son nadie y eso lo saben así que déjalos Iluminales el camino y a los falsos amigos aléjalos Si crees que cuentas con lo suficiente entonces vamos, enfréntanos Pero tú no tienes el valor Yo cero miedo, soy Pentagón ¿Estás conforme? Estoy conforme Si ustedes quieren seguimos Bien, ya está, ¿no? ¿Alguien más? Sí, ¿no? Todo el mundo conforme Los cámaras están conformes ¿Alguien quiere aportar algo, no? Porque ya será un abuso ya, ¿no? Increíble Muchas gracias Muchísimas gracias a ustedes Mira, tenemos un problema Pero así de grande Del tamaño de España Que no se grabó el audio No Aparte de ese Las personas no están apoyando muchísimo en redes sociales Pero la verdad que no me puedo quejar, ¿sabes? Hay que admitir que no está yendo bien y todo eso Pero hay un ligero problema con la persona en YouTube Que es que no se están suscribiendo porque se está olvidando Pero claro, a mí no me escuchan Lo escucharán a ustedes Así que me invitan a que se suscriban Porque si no voy a hacer una matanza de texto aquí, ¿sabes? Mi gente, aquí Mau el Asesino Los invito a que se suscriban a AC Radio Show Ahí en el canal de YouTube Familia, yo no voy a ser tan rapero como Mau el Asesino Dale a la campanita que no te cuesta nada, hijo de puta Y hay mucho trabajo detrás de todo esto Para que tú no le des a la campanita Coño, que gratis Dale a la campanita Hijo, dale a la campanita Dale, dale Y dicho esto ¡Habramos ahorita! ¡Habramos ahorita! ¡Habramos ahorita! ¡Habramos ahorita! ¡Habramos ahorita! Gracias por ver el video.